Dele. Muy buenas tardes, apreciados jóvenes. Bienvenidos a su Cátedra de Desarrollo Humano de la República Bolivariana de Venezuela, Trimateria, EHC. Venezuela cayó 16 puestos en el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, según reveló el Informe Anual del Programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD. La renta per cápita de Venezuela ha disminuido en un 25.8% entre 1990 y 2017, reveló la organización, que mide los logros obtenidos en varias dimensiones del desarrollo humano, como tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. Venezuela ha continuado descendiendo en la lista mundial del Índice de Desarrollo Humano en los últimos cinco años. Venezuela, en este informe, cae 16 puestos con respecto a la situación de cinco años atrás. Hay ciertos indicios de que las turbulencias o problemas que se han enfrentado a nivel social y que tienen que ver con elementos políticos y sociales, tienen un efecto sobre las condiciones de desarrollo humano, aseguran los especialistas del PNUD. Se trata de uno de los mayores retrocesos en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, de educación y nivel de ingreso. Solo Siria, Libia y Yemen, tres países con prolongados conflictos, han perdido más puestos que Venezuela. En América Latina, Chile continúa siendo el líder en desarrollo humano. A pesar de su caída al puesto 78 del ranking mundial, Venezuela sigue estando por encima de Brasil, que está en el 79, Ecuador, que está en el 86, Perú, que está en el 89 o Colombia, que está en el 90. Dentro de Latinoamérica, los únicos estados que figuran en la categoría de desarrollo humano muy alto son Chile en el puesto 44, Argentina en el 47 y Uruguay en el 55. América Latina es una región que en general se califica como una región de desarrollo alto. Es una región que ha estado progresando bastante. Sin embargo, en el contexto global, su tasa de crecimiento y su tasa de progreso no ha sido tan alta como otras regiones del planeta. Está por debajo del progreso promedio del mundo, aseguran los especialistas. Estados Unidos, el país más rico del mundo por ingresos y el más fuerte, se sitúa en el decimotercer puesto de esta clasificación mundial. La clasificación general la encabezan Noruega, Suiza, Suecia, Australia, Irlanda y Alemania.